En esta ocasión, este viernes, vamos a iniciar con información de última hora, pero a nivel internacional, ya que como bien lo decía, Luis tiembla nuevamente en California, Estados Unidos. Esto luego de un sismo que fue sensible ayer de 6.4 grados en la escala de Richter. Tras múltiples réplicas, Luis, hoy a las 8 y 16 de la noche, hora local, el servicio, pues obviamente está el servicio de terremotos de Estados Unidos y demás, habla de 7.1. Es un potente sismo de magnitud 7.1 que sacude nuevamente el sur de la península de California, según reporta el Servicio Geológico. Precisamente, ayer se había dado este y tras el mismo se dice más de mil réplicas. Imagínense ustedes, ha pasado temblando todo el tiempo en California y 30 horas después vuelve a temblar. Están muy asustados en la costa oeste de los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, aunque también es cierto que no se reportan daños hasta el momento. Ya muchas redes internacionales y demás han catalogado este sismo como terremoto de 7.1 en el sur de California. Tenemos en cuenta que, pues cuando estamos hablando de otros países que no están acostumbrados a ser países tan sísmicos y demás, pues obviamente la población en este momento está alarmada y demás. Así que bueno, ya le dimos a usted a entender todo lo que está ocurriendo allá. Fue perceptible, para que usted tenga una idea, en Los Ángeles, pero también en Las Vegas, Nevada, también, por ejemplo, el partido de básquetbol entre los Knicks y los Pelicans fue suspendido por ese sismo ahí en California, para que usted tenga una idea de la magnitud que se da. También se reporta en San Diego, California y parte de Tijuana, en México. Es un sismo muy fuerte que, como ya lo decía María René, pues muchos ya catalogan de terremoto. Uno muy fuerte, similar se había dado en el año de 1989, que algunos recordarán. Correcto. Pero, pues lo de ayer, que se da precisamente en la celebración del Día de la Independencia, del 4 de julio, hoy se vuelve a registrar un día después una réplica más fuerte todavía, porque normalmente las réplicas son fuertes, pero no mayor que la intensidad de la primera, pero aquí se da todavía más fuerte y la situación en este momento es de alerta, de alarma, pero, pues, por suerte hasta el momento no se reportan mayores consecuencias. Nosotros les estaremos informando si sucede algo más, pero esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Debemos iniciar ahora con la información nacional.